Hoy presentamos Galápagos, las encantadas y sus encantados, en las Islas Galápagos. Navegar los mares ha sido el sueño de los hombres desde que avistaron el horizonte. Alejarse de las costas era un desafío que pocos intentaron. Precarias embarcaciones, fabricadas de troncos de madera de balsa, sirvieron para el deleite de jerarcas. Los míticos caballitos de Totora eran muy útiles para la pesca, pero no podían alejarse demasiado de la costa. Siglos más tarde, andando Topa Inga Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de Puná y Tumbes, aportaron allí unos mercaderes que habían venido por la mar de hacia el poniente en Balsas, e informaron que islas llamadas Aguachumbi y Minachumbi, que significa Faja de Arriba y Faja de Fuego. Y como Topa Inga era de ánimo y pensamientos altos, no se contentaba lo que en tierra había conquistado, llamó a un hombre que traía consigo, llamado Antarki, cual era grande negromántico, tanto que volaba por los aires. Antarki verificó la veracidad de la información por medio de un viaje astral. El Inga hizo una numerosísima cantidad de balsas y embarcó más de 20.000 soldados escogidos. Navegó Topa Inga y fue y descubrió las islas Aguachumbi y Ninachumbi. Navegó Topa Inga y fue y descubrió lasскó más cosas luchas. Un gran tipo de protestas y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo. Todo esto guardó en Cusco hasta el tiempo de los españoles el inca principal llamado Urcahuaranga. Un día el conquistador Pizarro y su tripulación avistó una balsa en el Golfo de Guayaquil perteneciente a los indígenas huancabilcamanteños. ¿Será posible que algún mercader o el mismo inca hayan navegado en estas balsas hasta Galápagos? No sabemos, pero según esta descripción una mercancía así no pudieron haber encontrado en estas islas. Lectura de la carta de Fray Tomás de Berlanga sobre el descubrimiento de nuevas tierras en los mares del sur. Sacra cesárea católica majestad, pareció me ser justo hacer saber a vuestra majestad el proceso de mi viaje desde que partí de Panamá, que fue 23 de febrero de este presente año. Trajo el navío muy buen tiempo de viernes, siete días. Tan grandes eran los conflictos que nos engolfaron de tal manera que el miércoles en 10 de marzo vimos una isla. Y mandaron de echar la barca y salir en tierra por agua y hierba para los caballos. Y salidos no hallaron sino lobos marinos y tortugas. Y galápagos tan grandes que llevaban cada uno un hombre encima. Y muchas iguanas que son como cierpes. Surto el navío salimos todos los pasajeros a tierra y unos se entendían en hacer un pozo y otros en buscar agua por la isla. Del pozo salió el agua más amarga que la del mar. En la tierra no pudieron descubrir gota de agua en dos días. Y con la necesidad que la gente tenía echaron mano de unos cardos como tunas y porque estaban carnosas aunque no muy jugosas comenzaron a comer de ellas y exprimirlas para sacar de ellas agua y sacada parecía de lejía y bebíanla como si fuera agua rosada. Yo tomé la altura para saber en qué paraje estaban las islas y están desde medio grado hasta grado y medio de la equinoxial a la banda del sur. En toda la isla no pienso que hay donde se pudiese sembrar una fanega de maíz porque lo más de ella está llena de piedras muy grandes que parece que en algún tiempo llovió Dios piedras y la tierra es muy escoria, sequísima. Así fue que Tomás de Berlanga descubrió las Islas Galápagos aunque regresó sin darle ningún nombre a las nuevas tierras. Era obispo de Panamá y fue escogido por el rey de España como comisionado para informarle sobre el desarrollo de la conquista. Berlanga fue elegido por su capacidad diplomática y prudencia pese a que cuestionó el derecho de España de invadir el continente americano. Berlanga fue uno de los precursores del Canal de Panamá. Aparte del descubrimiento del archipiélago de Galápagos a su sugerencia el rey creó la gobernación de Quito en la que se basó el principio de la nación.